Con su venia, presidente. En efecto, la multa es ridícula. Lo menos que tiene que hacer el Grupo México es reparar el daño, además de que si no tiene garantía se le debe suspender la concesión. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Este no es un hecho excepcional. Las mineras en México están depredando el medio ambiente. Las mineras en México son la gran industria privilegiada, es una industria sin contrapesos, es una industria de un tremendo saqueo al patrimonio nacional que ni siquiera paga impuestos de acuerdo a sus ganancias. La verdad es que es una industria, insisto, sin control estatal específico. Yo esperaría que esta discusión o esto que estamos viendo no se quede solamente en hacer medidas espectaculares o mediáticas frente a este hecho, por supuesto, reprobable, sino que nos pongamos a revisar la situación legislativa, la situación legal de estas empresas verdaderamente, insisto, de privilegio que causan un daño muy fuerte y muy pocos beneficios al pueblo de México, al país, de acuerdo, insisto, a sus ganancias. Hay muchos casos documentados de daños al medio ambiente por parte de las mineras y de una ausencia de capacidad para el Estado mexicano, de que haya una verdadera reparación del daño y de que el derecho al medio ambiente, que es un derecho humano, el derecho a tener un medio ambiente sano, se cumpla con todas las comunidades. Y uno se pregunta, por supuesto, no, ayer lo preguntó Denise Merker en su entrevista, si no pueden poner orden en la minera, ¿qué va a pasar con las petroleras? Porque a lo mejor las mineras eran la gran industria de privilegio en México, en donde tienen inmensas ganancias y pocas responsabilidades. A lo mejor ya no van a ser las más privilegiadas, sino que ahora le van a llegar a las petroleras y les van a decir, quítate que ahí te voy. ¿Cuáles van a ser verdaderamente las responsabilidades de las petroleras si hay un daño al medio ambiente? Ya lo vimos en el Golfo de México y ya vimos lo que tuvo que hacer incluso el gobierno de los Estados Unidos con las petroleras que efectivamente hicieron un gran daño ecológico con un drama. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Estado mexicano? Y me parece que aquí estamos a prueba, que no quede en un asunto mediático. Y Cananea no es un caso excepcional y Grupo México no es la única que está. Hay verdadera… este es, perdón que lo diga, para los grupos sobre todo canadienses, es jauja lo que pasa con la industria minera, insisto, sin responsabilidades. Muchos dividendos, muy buen negocio, pero pocas responsabilidades. Y, perdón, y si en el fracking algo sale mal, aquí mis amigos aprendices de brujo que se ponen en esta ambición desmedida a experimentar con procedimientos que en otras partes ya están prohibidos, que vamos a hacer. Entonces, me parece fundamental que aprovechemos este momento no para simplemente mostrar una indignación con esta minera que por supuesto existe, sino que pongamos nuestras barbas a remojar de lo que puede pasar, de lo que ya ha pasado en otros lados, de lo que puede pasar con la industria petrolera y de lo que puede pasar con el fracking, cómo vamos a responder o cómo va a responder el Estado mexicano frente a estas amenazas. Acompaño, por supuesto, el punto de acuerdo. Me parece que se puede mejorar y ojalá llegamos a un acuerdo incluyendo estas cosas. Me parece que tiene que quedar claramente establecido la obligación de la reparación del daño en el acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias.